Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y diputadas, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apoya decididamente el trabajo realizado por las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos en este dictamen porque consideramos que se hizo con responsabilidad, precisión técnica y con conocimientos sólidos en la materia. Uno de los grandes aciertos de las modificaciones realizadas para enriquecer la propuesta de reforma del Senado de la República es la sistematización de los delitos en materia de trata de personas y el esclarecimiento de su naturaleza. A partir de un reordenamiento del artículo 10 que contiene las definiciones de trata de persona y su iter crimines que es el camino que sigue el delito para concluirse. Podemos entender en esta justa dimensión cada uno de estos delitos objeto de esta ley. En primera instancia, queda claro que el delito principal es la explotación de una persona en las modalidades específicas en las fracciones primera a décimo segunda, las cuales por otra parte sólo pueden concretarse a través de la Comisión de Delitos como conseguir, captar, enganchar, transportar, trasladar, alojar, recibir, retener, entregar, ocultar, reclutar o transferir. La enorme importancia de la modificación hecha al artículo 10 es que nos permite entender la trata como un camino delictivo que va desde conseguir y captar hasta explotar a una persona. Queda así claro, en primera instancia, que no toda explotación es trata, pero toda trata de persona es una explotación. La explotación en las modalidades descritas en la ley es el delito final, porque es además el que lesiona directamente el bien jurídico tutelado, en tanto que los delitos que llevan con finalidad solamente la trata son evidentemente previos y de peligro concreto. Ciertamente la ley modelo contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, da carácter facultativo a la explotación respecto de la trata de personas, es decir, los países pueden tipificar o no como trata. Conviene, contiene diversos ejemplos de legislaciones nacionales que ilustran el uso de esta facultad y señalan que en todo caso lo irreductible es que se haga de manera armónica con la legislación nacional. Aún más, indica textual, la ley modelo no puede ser aplicada en forma aislada y para que sea efectiva, es esencial contar con la legislación nacional sobre aplicación de la convención, refiriéndose a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional. En México, esta convención se ha concretado a través de la Ley Federal de la Delincuencia Organizada. Así pues, la ley en materia de delitos de trata no puede aplicarse separadamente de aquella. Por cierto, que ésta no contempla la explotación por sí misma entre los delitos de la ley del crimen organizado. Así pues, la explotación sin trata quedaría como un delito aislado de naturaleza penal indefinida, lo que le restaría operatividad a la ley en materia de trata de personas y efectividad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De ahí que para su comprobación sólo deba acreditarse el dolo genérico, es decir, el conocimiento de la antijuridicidad y el tipo penal. Es importante hacer hincapié en que con la nueva redacción del artículo 10, se hace evidente que los delitos previos conforman un camino del delito, que pueden o no ocurrir y que pueden ser realizados por una o por varios individuos, es decir, para sí o para un tercero. La importancia de comprobar estos delitos, se han cometido por un tercero, radica que de esta manera pueda alcanzarse plenamente a las redes del crimen organizado. Una vez esclarecida la naturaleza de los delitos de trata de persona en el nuevo artículo 10, podemos advertir que la penalización y el modus operandi específico de estos delitos previos. En este caso encontramos el artículo 18, en promoción del turismo sexual, el 19, con contratos engañosos, el 32, en contratar un espacio publicitario con publicidad ilícita o engañosa, con el fin de captar víctimas, y el 33, difundir dicha publicidad. Penaliza a sí mismo delitos subsecuentes a la explotación de una persona, como la pornografía proveniente de la trata en sí misma, en una cadena delictiva sancionada en los artículos 15, 16 y 17. Se penaliza finalmente un delito asociado a la trata, como el arrendamiento o como dato de un bien inmueble con conocimiento de que será usado para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley. El segundo gran acierto del dictamen a consideración del Grupo Parlamentario del PRI es avalar las reformas del Senado en materia de protección y atención a víctimas. En materia de protección, las Comisiones Unidas consideran permanente maximizar el privilegio de la dignidad humana, continente de todos los derechos humanos como bien jurídico tutelado. En segundo lugar, se hicieron modificaciones respecto al derecho de la víctima a un eventual periodo de estabilización física y psicoemocional antes de rendir su declaración. En este caso, la protección de la víctima se hará efectiva mediante un peritaje especializado que corroborará su salud. En lo que a la ayuda, asistencia y reparación del daño respecta, las víctimas de delitos de trata de personas serán atendidas en los términos de la Ley General de Víctimas. Las ventajas de la Ley General de Víctimas es que cubre todos los aspectos contemplados en la ley vigente sobre el derecho de trata de personas, pero lleva la reparación del daño a una dimensión integral que abarca la restitución, la rehabilitación, la compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Además, la Ley General de Víctimas privilegia a las víctimas de trata de personas de acuerdo al enfoque diferencial y especializado de su artículo quinto. Por otra parte, el fondo destinado a asistir y apoyar y asercir el daño de las víctimas de los delitos de las tratas de personas se integra al fondo contemplado en la Ley General de Víctimas. Otro gran acierto, ya que este último cuenta con recursos dentro del presupuesto de egresos de la Federación y las víctimas de los delitos de trata serán sujetos de un tratamiento privilegiado no sólo por la ley, sino que operativamente a través de la gestión de un comité especializado que les dará un tratamiento diferenciado. Por esto y por todo lo anterior, el PRI votará este dictamen en sus términos a favor. Muchas gracias.